Mi nombre es Ana María Vázquez, quiero recomendar muy especialmente al Dr. Raju y su clínica. Desde la primera visita que yo hice con Dr. Raju, he sentido contenta, satisfecha porque sé que he visto que ella es muy profesional, es amable, es paciente, siento confianza en y puedo hacerle las preguntas que tengo, me las contesta y quedo satisfecha. La clínica es bonita, limpia, cómoda y todas las personas que trabajan con Dr. Raju son personas respetuosas, profesionales y buenas. Me siento muy contenta. Yo tengo una hija que es doctor y siempre está preguntando, ¿cuándo vas a ver a tu doctor? ¿Cuándo vas a ver a tu doctor? Y si yo le pregunto algo, ella me dice, consulta con tu doctor, consulta con tu doctor, ¿tú tienes tu doctor? Y ella está también satisfecha de que yo sea paciente del Dr. Raju. Si necesita un doctor, puede buscar al Dr. Raju. Le va a recibir con mucho gusto porque así es ella, amable, respetuosa. Te aseguro que no se va a arrepentir. Aquí se siente uno muy contenta y satisfecha.